Este vídeo que muestra un OVNI triangular volando ha sido considerado por algunos como la mejor evidencia de la existencia de vida extraterrestre inteligente en nuestro planeta. Bueno y es que el objeto volador no identificado sobrevuela lo que parece ser una carretera de un punto indeterminado de los Estados Unidos. El misterioso objeto parece moverse de izquierda a derecha a gran velocidad ya que está grabado mediante una DASCAM, una cámara que se coloca en los salpicadero de un vehículos. Este vídeo, amigos fue publicado por el canal de YouTube UFO Today el pasado 3 de marzo con la siguiente descripción. El 26 de enero, este increíble vídeo fue grabado desde una cámara de salpicadero. Las imágenes captaron un OVNI tipo TR-3B en el cielo. Esta grabación podría ser la mejor evidencia del OVNI TR-3B. El objeto triangular está entrando desde la izquierda de la pantalla y se puede ver que no tiene ningún elemento luminoso intermitente como un avión comercial. El OVNI vuela a una altitud muy baja y eso es muy extraño para una aeronave normal. Este objeto es similar a la famosa ola de ovnis en Bélgica de 1989. El vídeo grabado el 26 de enero de 2018, pero no es hasta ahora que lo han publicado. Y por supuesto amigos que las imágenes han provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde algunos expertos en el tema OVNI señalan que las tres luces de la nave que se puede ver en el vídeo no parpadean, lo que indican que no se trata de ninguna aeronave conocida, más bien de algo fuera de este mundo. Eso es lo que indicaron los expertos. Más sin embargo, otros creen que podría ser un TR-3B, ese famoso y supuesto avión secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y bueno amigos, según se dice, el TR-3B fue desarrollado bajo el proyecto negro, Black Project en inglés, que supuestamente utilizaba financiación no justificada de los presupuestos oficiales del gobierno. Y es que estas aeronaves serían creadas en bases militares ultra secretas, como por ejemplo el Área 51 en Nevada, mediante tecnología extraterrestre de ingeniería inversa, por lo que podrían volar hasta el espacio. Y aunque no hay evidencia real que demuestre la existencia del TR-3B, pero, amigos eso no quiere decir ni evita que cada año hay cientos de avistamientos de OVNIs triangulares con descripciones inquietantemente similares. Pero naturalmente sin embargo, para los escépticos, los vídeos que muestran supuestos TR-3B son simples montajes creados con programas de edición digital o aviones mal identificados. El cual perfectamente puede sus de que sea naturalmente un fraude. Y uno de estos escépticos es Scott Brando, editor del blog UFO Fintrust, quien dijo al tabloide británico de Ily Express que las luces de aterrizaje de los aviones pueden tener la forma de triángulo cuando se graban por la noche y también añadió que en el caso de este último vídeo es claramente un engaño. Natrián. En fin bueno amigos todo puede pasar, hay muchos engaños con falsos OVNIs, e incluso conozco canales en YouTube, que engañan a las personas elaboran falsos OVNIs en computadora y luego lo presentan como verdadero para aumentar visitas, pero esos se ven muy falsos, y lo peor es que desprestigia el fenómeno OVNI cuando éste es verdadero. Pero, en fin cuál es tu opinión de este avistamiento. Se tratara de un OVNI de origen extraterrestre. Tal vez el avión militar experimental TR-3B. O un engaño muy bien hecho. ARROR DE CASO 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 DE CAS